El soñador no es un hombre, sino una criatura de género neutro. El soñador no es un hombre, sino una criatura de género. El soñador no es un hombre, sino una criatura de género. El soñador no es un hombre, sino una criatura de género. El soñador no es un hombre, sino una criatura de género.